Esta es la mejor receta de arroz sazonado que jamás hayas comido en tu vida. En una sartén con agua caliente, añade 500 gramos de frijol y cocina hasta que estén al dente. En una sartén, añade 200 gramos de tocino picado y dejar sofreír. Luego, agrega el pepperoni picado y deja que se dore. Ahora, añade una cebolla picada, 4 dientes de ajo picados y mezcla. Agrega una cucharada de pimienta, un tomate picado y mezcla bien. Después, añade 500 gramos de arroz y mezcle. Agrega los frijoles junto con el agua de cocción y mezcla nuevamente. Cubrir con agua y dejar cocer durante 10 minutos. En una sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. Luego, agrega una cebola picada y mezcla. Ahora, añade un kilo de cecina desmenuzada y desalada y mezcla. Agrega el arroz y vuelve a mezclar. Termina con queso y pereguil y cebolino al gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!